Querido diario, hoy ha sido un buen día del cole. Estoy coladita por un chico rubio, que es tan guapo, se llama, sigo colada por... ¿X? ¿Corazón? Hola mis elenuchis, bienvenidos a otro nuevo vídeo de mi canal. Yo soy Elena, para los que no me conozcan, y en el vídeo de hoy voy a reaccionar a mis diarios. Pues sí, como habéis escuchado, tengo tres diarios que he encontrado de cuando era pequeña, me enseñaron dónde están, son estos tres, pero me los regalaron cuando hice la comunión. Este que tiene que ser de quinto o sexto, me suena, creo que es quinto, más quinto. Y este que es también quinto, sexto o incluso cuarto, y los encontré, estuve echándole una jeada, y son cosas muy graciosas, yo con nada que leí, me reí un montón, porque cuento todo lo que me pasaba, los profesores, mi padre, mis amigos, los que me gustaban, que madre mía. Pero claramente le voy a cambiar los nombres a las personas, porque como los diga, no es plan, porque voy a entender de toda mi vida. Porque estos resumen un poco, de muchas cosas que me han pasado, así que le voy a poner X a las personas. Y yo creo que voy a empezar por el primero que escribí, que yo creo que es este, voy a leer un poquito de cada uno, y yo creo que me va a dar para la segunda parte, así que si le dais mucho apoyo, pues os hago siguiente parte, así que ya sabéis. Muchísimos likes, compartidlo y suscribiros. Bueno pues, este ya no tiene ni condado ni nada, me acuerdo que me encantaba lo de los candados, y lo de la llavecita, pero está ahí suelto. Y mirad, tiene hasta hojas caídas y todo este, pero bueno. Querido diario, estoy con lo de hecho por un chico rubio, que es tan guapo, se llama X, pongo el nombre de chico, y sabéis que es lo más gracioso, digo que hubo como una temporada como que me peleé con él, y me dejó de gustar, y que hice pues tacharlo, así, con un rato así, tumba, cacham. Me gusta desde infantil. Pongo el corazón con la flecha atravesada, el nombre del chico aquí, y yo abajo. Aunque ahora este chico y yo somos súper buenos amigos, me cae súper bien, y no me gusta nada, pero es que a mí me han gustado varios chicos de mi clase, y está aquí lo que viene siendo todo. Y pongo la flecha señalando el corazón con los dos nombres, y pongo el pasado para mí. Y pongo debajo, creo que ya sabe que me gusta, y una carita en plan, que yo no sé qué me creía, mira, os la voy a enseñar. Yo no sé qué me creía con estas caritas. Bueno, aquí hago como un dibujo, no sé, porque estaba súper enamorada. Y pongo, diario, hoy la profe nos ha puesto pocos deberes. Estoy feliz. Una carita así. Aunque tengo que repasar ciencias sociales, o sea, no hay cosa más patrítica en este mundo. Siguiente página. Me acabo de pegar un porrazo, jiji, jiji, y dibujo la mesa, y yo dándome. Y pongo, como un bocadillo te pongo, au, y lo subrayo. Sigo con Ana por, X, corazón, y luego pongo en el nombre del chico una señal, no me gusta. Bueno, vale. Mi madre y la profe han hablado sobre mí. O sea, pero es que esto tiene unas faltas, no os podéis imaginar las pedazo faltas como, han, sin, sin H, hablado, sin H, vestido, con B, faltas que tú las ves y dices, madre mía, madre mía. Bueno, mi madre y la profe han hablado sobre mis estudios y sé que tengo que mejorar. Me hubiera sacado un 7. Tengo que mejorar. Y pongo otra vez, el nombre del chico, por mí. Y luego pongo otra flecha y pongo, no, no, y no. A mí me encantaba Soy Luna, ya sabéis la obsesión que tenía, por eso todos son de Soy Luna. Y tengo como 100.000 diarios más de Soy Luna sin usar. Y este armario de aquí arriba, y ese llenos de cosas de Soy Luna, o sea, llenos enteros, enteros, enteros. Y me gustaba mucho una canción de Nina y Gaston y pongo, y pongo, yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Y pongo, y pongo una flecha y pongo, a ver esta canción. Es tan romántica. Querido diario, hoy ha sido un buen día. Voy a leerlo como con la voz que tengo que tener. Querido diario, hoy ha sido un buen día del goy, salvo que me han puesto una nota por no llevar la tarea hecha. Ordenador, circulito, tachado. Móvil, circulito, tachado. Y te hacía puntos supersivos en plan, de que me habían castigado y que no tenía nada de eso por no llevar la tarea hecha. Y pongo, me castigaron por todo. ¡Jope! O sea, o sea, miradlo, ¿eh? Todo lo que estoy diciendo no me lo estoy inventando, ¿eh? Solo que no enseña la página porque pone el... Pone los nombres a veces, pero o sea, todo lo que estoy enseñando es verdad. Y hago un dibujo de el chico y yo. Súper bonito y pongo, ya es pasado para mí, ya no me gusta, ya no me gusta mucho tiempo, no, no. Cosa que luego voy a hacer. Vale, me hago un dibujo de mí, súper bonito, no me digáis que no somos idénticas. Yo, Elena. Y digo que he escrito aquí algo, pero es que mirad qué rosita, mirad. Súper rosita escribía yo y sigo haciendo. Querido diario, he estado un tiempo sin escribir que tengo roto el corazón. X dijo algo muy malo de mí, pero me di cuenta de que es el peor chico del mundo. Me he vuelto a enamorar de... Y, o sea, otra persona. Y pongo otra persona. Vale, aquí me dio... Porque me dio por componer canciones, porque yo soy una compositora súper bien y creo que hay alguna. Vale, hay una canción, así que ya vais a ocupar. Canción. Canción. No puedo más. Autor, Elena. Dedicada a... Y el nombre de un chico, o sea, hola, o sea, oscuro. Dios mío. Vale. Yo os voy a cantar la canción, aunque no me acuerdo del ritmo ni quiero que tuviera ritmo, pero yo os lo canto. Estos sentimientos me impiden hablar, me siento muy sola y no puedo más. Necesito todo el amor que tú me das. Necesito los cariños que me das y me laje el corazón cada vez que te veo. Es algo que no puedo aguantar. Amántate cada vez. Voy a ayudar. ¡Qué bonito! Chicos, de verdad. Ayuda. Y es que luego encima... Este es otro chico, ¿vale? Yo no sé, el chico del principio es otro. Y es que encima luego lo tacho. O sea, es en plan... ¿Por qué? ¿Veis? O sea, vamos a comer macarrones. ¡Niam, ñam, ñam! Querido diario, hoy es viernes. He ido a pasear al trasto con mi yayo. Estoy muy confusa. Quiero a Y, pero siento que X solo dijo eso por hacer reír a sus amigos. Pero no sé qué me conviene más. Sé que la mejor opción es Y. Corazón. O sea, pero es que, ¿qué diría? Diría en plan... ¿Le gusta a esa y yo? Ya. Se ha hecho mal todo de mí. O sea, es que yo era una a dramas y hacía dramas por todo, cosa que sigo haciendo. Soy una a dramas y hago dramas por todo, pero no pasa nada. Ya casi he llegado. Han llegado mis padres de vuelta porque me acuerdo que estuvieron en un concierto o algo así. Fueron especialmente a conciertos de Alejandro Sand. Estoy muy confusa y pongo otra vez los nombres de los dos chicos, para variar. Me gusta un chico, pero es secreto. Bueno, sí, me gusta X. Lo... Pero yo era más bipolar, luego lo tacho, luego pongo que sí, luego me gusta Y. Cachundeo. Querido diario, me acabo de levantar. Ahora iré a guitarra y después me tomaré una tapa en el babalú con mi padre. Tú eres mi diario más personal. El de Soy Luna, un pelín menos. El lunes, todavía nos vamos a llevar los diarios al cole. Y solo tengo que llevar mate, merienda y agua. Porque nos vamos a tragar dos horas de discurso. Y el martes y el jueves no hay cole. Eh... Pongo eso, o sea... Joder. Uy, qué malota. Qué malota que he puesto una palabrota. No sabes lo bien que me lo he pasado en guitarra. A ambas le gusta X. No, X no. Digo, digo A. No digan nada, eh, diario. Guarda el secreto, anda. Como si el diario fuera a ir y a decir, oye, que a este le gusta este. Chicos, yo estoy gritando. Yo no me entiendo. Hostia, cuánto escribía. Canción. Que describe a mi mejor amiga. Necesito enviar esto ya, ya, ya. Lo vais a ver como lo envío, pero o sea... Qué risa, verás. Una canción que escribí con una de mis mejores amigas, Lara, que os la enseño. Vale, canción que escribí con ella y pongo... El amor es un infierno. Se titula... El amor es un infierno, yo no puedo más. Este me harta, este me harta. Tiene que terminar. Es inútil, amor deja de llevar. Y se repite otra vez, como se repite. Parejas de clase. Bamba y un chico. Elena y otro chico. Claudia y otro chico. Y poco temporal. Canales preces. De Crazy Hack. Uno de una amiga mía que no voy a decir. Otro de otra amiga mía que no voy a decir porque son canales de cuando eran pequeñas. Y me pongo... La contraseña. De mi Instagram privado. Y de Musical. Y ya, bueno, esto está bien. Lo peor es que siguen siendo la misma que... Lol, no me digáis que no es bonito con V. Este boli. Bueno, en fin. Estoy desesperada. No quiero que me den la nota de inglés. Primera probabilidad. Cuatro. Segunda probabilidad. Seis. Tercera probabilidad. Ocho. Imposible. Ya no hay más. Porque... Nooo. Hola diario. Estoy un poco preocupada por una amiga. No me contestan los mensajes. He encontrado una nota de ella que me hizo ella, así que la dejo por aquí. Voy a darme a hacer nota de inglés y a recoger mi albita mientras escucho música de Soy Luna. ¿Cómo no? Mira, mira, mira. Y por... 2016 es esto que... Vale, quedan dos páginas. Firmas. Elena actual. Bueno, y hago como un montón de firmas. Diario. Oficialmente no me gusta nadie. Estoy en la cama y me han contado un secreto que no voy a decir. Voy a ver el hormiguero. Adeu. El jueves yo tengo un móvil para toda la Navidad. Y mañana viene mi tía. ¡Olé! Chicos, el diario, o sea, os juro que yo pensaba que tenía como seis páginas o así, pero es que me saltó una página y seguí escribiendo y yo no sabía que tenía tanto y no la había leído. O sea, pero en ningún momento os lo juro y he reaccionado a la misma vez de vosotros a este diario. Dos diarios más. O sea, si os ha gustado este vídeo os puedo hacer segunda y si os vuelvo a gustar tercera parte. Así que compartidlo un montón, dadle muchísimos likes, suscribiros, comentar si queréis que os vuelva a hacer otra parte y qué opináis de este vídeo y de cómo ven antes. Y bye bye Lenucci.